aquí está el gatito negro es el esposo de esta gatita blanca y de la otra gatita esta también era bien rebelde no se dejaba agarrar y ahora ya se deja agarrar porque pues sabe que tiene su alimentación garantizada unas ricas salchichas y jamón y su agüita y su leche creemos que está embarazada esta gatita de este gato y esa gatita blanca se pone bien enojada con la otra gatita que ahorita vamos a grabarla a ver dónde está o acá está aquí está miren está observando ahí está mirando observando al marido y se pone celosa porque la blanca anda allá venga 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 gato rebelde venga a quien le da de comer yo no soy rebelde está poniéndole cuidado al gato que está allá al fondo